Y ahora vamos a hablar de una publicación que se viene bastante interesante porque la gráfica también sigue creciendo también las ilustraciones y que bueno seguir incorporando nuevos talentos y mostrar lo nuevo de la escena de Elia al respecto. Claro, porque hace poco también tuvimos un lanzamiento de un libro que se llama Humor Ambiente, entonces donde se veía un poco acerca de todo lo que sucedía. Hoy nos visita uno de los artistas también que se dedica a eso que es Ale Espinosa. Bienvenido Ale Espinosa acá, recordamos y decimos también hijo de Gran Nicodemus Espinosa, bienvenido. Que ha de estar por ahí él seguro, no sé dónde, es mi padre por lo tanto no sé dónde está. Bueno, está en su casa seguramente. Ojalá. Gracias por invitarme, muy amable. Es un gusto por estar con ustedes acá y poder venir a hablar de esta nueva publicación. Cuéntanos un poco cómo surgió y cómo nace esta publicación Totalmente Independiente. La publicación se llama Alba Chenauta. Como dice, como reza nuestro eslogan, es historietas, humor, comentarios y lo que surja del pozo. Papá es humorista de hace años, ya de una trayectoria bastante importante, siempre fue profesor y siempre él venía viendo los talentos que venían creciendo acá en Paraguay. Paraguay es desesperante la cantidad de talento que hay. Es increíble, cada vez surgen más, suben trabajos a las redes sociales, es fantástico. Pero ¿dónde termina todo ese talento? Termina solamente, se quedan las redes sociales y uno termina viendo videos de gatos después. Entonces surge una vez que decimos, ¿por qué no hacer una revista? Hay material. Entonces surgimos lo que es un movimiento que es de autoedición y contactamos con los grandes dibujantes. Pero ¿qué pasa? Él venía a una publicación que se llama El Raudal, también una publicación independiente ya de hace fácilmente 40 años, que tenía ya también los inicios del cómic Angán Paraguay, de la historieta. ¿Cuál fue el primer obstáculo con el que se encontraron al querer editar esta publicación? El primer gran obstáculo, como todo emprendimiento independiente, es el costo. Todo salió de nuestro bolsillo, ¿verdad? Por eso lo llamamos independiente totalmente. Pero a la vez la coordinación fueron cosas que nosotros ya veníamos haciendo años. Yo trato de seguir los pasos de él, ¿verdad? En el tema de la edición. Entonces todo lo que ven en el contenido de la revista lo armamos nosotros. Pero, como decíamos, es talento nacional. Entonces decidimos invitar a varios dibujantes de la vieja camada, tanto como de la nueva camada. ¿Y quiénes son esos artistas que forman parte de esta revista? En esta revista, por ejemplo, contamos, entre la nueva generación, contamos con Leda Sostoa. Leda Sostoa es una ilustradora, ¿verdad? Que ya viene creándose una fuerte carrera, ¿verdad? Ella es ahora conocida actualmente por una publicación que se llama Coquito Man, también independiente, ¿verdad? Ya es casi referencia, que notable como muchos emprendimientos, sobre todo lo que es historieta, tienen que ser independientes netamente, autofinanciados. Leda Sostoa está Guti Barrios. Guti Barrios es un... viene trabajando, es un artista, él es más grafitero, ¿verdad? Estuvo haciendo distintos tipos de trabajo por Nueva York, por ejemplo. Y le pedimos amablemente, por favor, si nos podía dibujar una historieta. Y no hay de una, nos dibujó una historieta, es fantástico. Después también contamos con uno de los más grandes talentos que tenemos acá en Paraguay, que se llama Samuel Araya. Samuel Araya es un artista bastante completo. Él ha trabajado para Nueva York, ha trabajado para Europa, es... Yo creo que es un artista, realmente es un artista paraguayo internacional, ilustrador internacional. Y en la vieja camada tenemos, por ejemplo, tenemos allá el célebre prócer Juan Moreno, uno de los pilares y fundadores de la historieta paraguaya. ¿Verdad? Y Tobemus, por supuesto, también. Él no. Él le... o sea, hicimos los dos, por lo tanto somos culpables de los dos, así que... Está Kiki Olmedo, también el genial Kiki Olmedo. Y en este caso, papá, ¿verdad? Nico, viene a aportar también lo que es el humor. Porque como es parte de una especie de cultura alternativa, ¿verdad? La historieta es arte, pero es otro tipo de arte, es más narrativo, es más íntimo, ¿verdad? Porque pretendemos que el lector se identifique un poco con lo que lee, ¿verdad? Entonces, también nos puede faltar el humor. Nos puede faltar el humor y tratamos que sea un... Más... ¿Cómo definís el humor que tiene el Bach en la Auta? O sea, el humor sería tratar una búsqueda de un humor más nuestro. El nombre mismo, ¿verdad? El Bach en Auta. ¿Por qué le pusimos nombre al Bach en Auta a nosotros, verdad? Creo que ya el nombre dice todo. ¿Verdad? Justamente una vez no íbamos, ¿verdad? Hay varios recordatorios por la calle, uno sabe, se los encuentra. Pero veníamos hablando, justamente, una de las cosas por lo que hablamos con... Al decidir el nombre, ya habíamos elegido otro nombre, ¿verdad? Pero uno se tiene que cuidar, buscamos por internet ese nombre, pero ya estaba registrado, ya lo usaron. Entonces, tiene que ser original, tiene que ser algo nuestro. Qué más nuestro que los baches, ¿verdad? Así que... Que están por todos lados. De verdad, lastimosamente. Pero, también hablamos de que hay baches, puedes definir como pozos, ¿verdad? No solamente en el camino, ¿verdad? Podemos decir que nuestra vida es un camino. Entonces, te encontrás con baches en la familia, en la moral, en la política, en la educación. Como un poco más filosófico, también. También un poco más filosófico, totalmente. Gracias. Y entonces, todos somos, de alguna manera, los bachenautas, los navegantes, que navegamos entre esos pozos, o tratamos de sortearlo, o entramos, nos caemos y nos levantamos. Nos queda más que levantarse y seguir, ¿verdad? Y decime, ¿qué temas va a encontrar la gente al comprar la historieta? O sea, ¿puede encontrar mucha crítica, o más humor, un poco de amor, inclusive? ¿Sabes que lo más genial de lo que van a encontrar? Es que yo no sé tampoco lo que van a encontrar. Porque una de las temáticas es, hablamos con los artistas, sobre todo queremos que sea un semillero, hay muchos talentos. Entonces, hablamos con ellos, le decimos, acá tenés páginas. Y esas páginas son tuyas. Queremos que nos muestres como sos vos. Entonces, es fantástico porque puedes encontrar terror, puedes encontrar poesía, puedes encontrar amor, puedes encontrar la sátira, que nunca falta, que en este país es materia prima y sobra para hacer humor, ¿verdad? Terror, tenés ciencia ficción, que es una corriente que, por ahora en Paraguay está muy underground, ¿verdad? Pero está surgiendo cada vez más fuerte. También ahí tenemos comentarios, y los comentarios sí son más de sátira, tratamos de tocar más temas autóctonos, ¿verdad? Lo que son nuestros, lo que nos define como paraguayos de repente. ¿Y cuántas páginas tiene? Actualmente tiene 36 páginas, es bastante cortito para lo que se considera una publicación, ¿verdad? Pero eso se debe a los costos, ¿verdad? Esperemos que con el tiempo vaya creciendo en cantidad de páginas, así como en riqueza de contenido. ¿Y cómo puede hacer la gente para adquirir esa revista? Antes, si me permiten hacer una publicidad, mañana es el lanzamiento oficial del Bachenauta, en locales la Galería Moldearte, en Rodríguez de Francia y Antequera, 11.75. Ahí vamos a hacer, estamos haciendo el lanzamiento oficial, vamos a estar todos, vamos a hacer un brindis, van a tocar un grupo de amigos que se llama Pagamos para Tocar, así llamamoslo. Son geniales. Sí. Y mañana va a estar en venta, obviamente, en el lanzamiento, pero también ya lo estamos distribuyendo, estamos hablando con distintos amigos que nos hacen el aguante, ¿verdad? Para encontrar en otros locales. Tenemos, por ejemplo, en Libros para Todos, una librería que está en Franco Crecimiento, lo pueden encontrar en el Mall Exercior y en la zona de la terminal. Y seguramente también a través del Facebook la gente puede empezar a pedirte, ¿cómo contactaron ustedes? Pues en el Facebook estamos como el Bachenauta. Ya tienen una página oficial. Tenemos una, ya creamos una fanpage, ¿verdad? Pero obviamente preferimos que la gente vaya, esa cultura, que vuelva un poco a esa cultura de ir a la librería y justamente que... Tocar. Esa intimidad con el papel como lector. ¿Verdad? Que es una de las cosas por las que nos decantamos, pensamos hacer un webcomic, podemos subir a internet, pero esa intimidad, ese rito que tiene el lector, que es el de... Palpar. Palpar, sentarse con el papel, esa conversación en silencio, ¿verdad? Casi poética que uno tiene y fundirse, ¿verdad? Uno con el papel. Y por eso uno puede ir a las librerías, como te digo, Libros para Todos. También en Tartón Bordes Remeras, se pueden encontrar en Shopping Pinedo y Zona Villa Morra. Y también en una tienda que se llama Yuki Comic Store. Dentro de los nuevos talentos que forman parte de esta primera publicación, ¿cuáles son los que más llaman tu atención? Todos, todos. No puede jugar, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Estoy comprometido, ¿verdad? No, no quiero comprometerme, de hecho. No, pero es que tenemos tanta variedad de estilos que uno puede decir, me gusta esto, está genial, está esto, me gusta esto. Lo que queremos es que el lector también se identifique. Pero de repente, sí hay una, hay un axioma, ¿verdad? En el mundo del arte y del espectáculo que dicen que no hay receta para el éxito, pero sí hay receta para el fracaso, que es tratar de darle el gusto a todo el mundo. Entonces, no tirarnos por una temática, sino que de repente el lector pueda elegir, me gustan estas historias, pero me gustan más estas. ¿Y cada cuánto va a salir la revista? Va a ser bien mensual, cada dos meses vamos a tratar de estar en los kioscos, tratar de crearnos una educación editorial, ¿verdad? Es tanto un experimento, tanto como artista como empresarial. Por supuesto, esto el negocio está en el papel, pero va a tener alguna edición online o por lo menos posterior, ¿qué piensan al respecto? Eso estaremos viendo, es todavía un formato de negocio que estamos estudiando nosotros, así como cuando uno se tira a un negocio, ¿verdad? Es lo más parecido a tirarse al río y no sabe qué tan profundo es el río. Por ahí algunos adelantos, seguramente van a ir viendo. Van a ir viendo, de a poco ir subiendo, tal vez cierta periodicidad, ¿verdad? Pero por ahora lo que pueden ir es entrar en la fanpage, ¿verdad? Y pueden ver así fragmentos de historietas, vamos a estar anunciando, porque la temática es que los artistas tampoco se repitan. Los artistas van a ir rotando, porque como es como una especie, habíamos dicho, el... Como ediciones limitadas, ¿verdad? Ediciones limitadas van a ir creciendo, pero también así sorpresa, porque puede estar tal autor o tal otro autor, ya estamos, como primicia les cuento, que ya estamos preparando el segundo número. Y en ese segundo número podemos contar, por ejemplo, con Melky. Melky es un gran humorista y él actualmente está en Canadá. Le pedimos que nos mande un par de trabajos y nieve de paso, ya que está allá. Y él nos está preparando, él está más entusiasmado. También con otros dibujantes que están viviendo en España, por ejemplo. Todos paraguayos radicados, ¿verdad? Tratamos que sea lo más nacional posible. Hasta ahora el contenido es 100% nacional. ¿Y cuál es la expectativa que tienen para este primer número? Que hay tantas expectativas, pero cuando... Agotar seguramente. Más que, o sea, agotar, pero crear un material diferente, pero que atrapa al público de cierta manera, ¿verdad? Es una expectativa, podría decir, es que la gente se divierta. Amigo, que la gente que vengan y digan, ¿sabe qué? Me reí o me encantó tal historia de tal dibujante. Y para mí eso es invaluable. Ojalá que sí. Muchas gracias por acompañarnos, que sea un éxito y por qué no volver aquí nuevamente a hablar del éxito de la propuesta. No, pero por favor, gracias a ustedes, gracias por recibirme, por mostrar esto acá otra vez, voy a hacer publicidad gratis otra vez. Sí, estamos viendo muy lindas imágenes. Ahí, por ejemplo, pueden ver un par de muestras de los... Ahí está, por ejemplo, el póster de Samuel Araya. Una cosa, una última cosa rápida que voy a contar. Cada edición trae una tapa central que es un póster. Este póster, el póster de esta edición es Samuel Araya. O sea, tendrían una obra exclusiva de Samuel Araya. O sea, ya de colección, prácticamente. De colección. Y va a ir rotando, en cada número van a tener un artista diferente con un póster. Entonces, fanáticos del humor gráfico en Paraguay, a no perderse esta oportunidad. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Volvemos ya para la parte final del periodismo joven de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!